Hay una persona que se voló, muy triste quizás, la coma que se expresó, recudiendo hermanos a que vemos por su padre, porque su padre ha sido autorizado por la droga y de tiempo en tiempo se ha querido levantar, pero no ha podido. Amén, Carlos Tarrasco, a la vera, en esta noche nos atendamos a orar por él, amén, nos atendamos a orar, hermanos, para que Dios empiece a orar esa vida, amén. Amén, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, cada vida que ha sido presentada, iré a intentar que en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, y en forma especial, Padre, a que vamos a grabar para ver al Señor. Padre, es muy especial, porque hay una hija preocupada, Señor, porque el diablo no puede robar el gozo, la alegría, Señor, de la familia. Padre, que en el nombre de Jesús, esta noche la iglesia se va a dar de acuerdo para hablar por Carlos Tarrasco, que en el nombre de Jesús, atamos el demonio de la redención, que por tiempo está gobernando su vida. Le damos una orden a ese demonio, le damos una orden, y declaramos, y acumulamos, como dice el diablo de Colosense, el alcalde de Carlos, que para él era de perdición. Nos acumulamos esta noche, en el nombre de Jesús, abramos a su Espíritu, en el nombre de Cristo esta noche, para que la Palabra de Dios sea benignada, para que la Palabra de Dios coma, para que en la tercera persona de la realidad, su Espíritu, en este instante, empiece a orar, empiece a orar por nuestra vida, empiece a orar por nuestra vida. Aleluya, Padre, que se vuelva en sí como es el demoniado de la ley. Que en el vuelvo en sí, Padre, que en el nombre de Jesús, ahora, que en este instante, ha proclamado vida, ha proclamado su gloria, con el Espíritu, Señor, poderoso Dios. Aleluya, poderoso Dios. Obra en sus hermanos, en ustedes, con el Señor Cristo, con la miseria, con el encargue, ahora, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre poderoso, nos ha preparado, a partir de los 21, 21, en la mente, en todo lo que quiere ser el Padre, en la nación. en la nación. yo entrego, Padre, que en el plato de Jesús, que en la gloria, con la gloria, con la boda, con la gloria, toda la gloria, con la gloria, que van a estar y ahora Dios me bendiga haciendo de muy bien que van a ver se ha pedido la oración también por su hija de buscarla a él y eso está todo así asiente en el vehículo y está con dolores a Dios que Dios se ha enfrentado en esa guía en el nombre de Jesús quiero terminar con el instante para el día sábado al culto hermanos en el nombre de Jesús te han todo quitado el culto el día sábado el día sábado el día sábado el día sábado Dios